Cañar, tu emoción porque me la pena, debo mi pena y mi ilusión, cañar. Hay un espíritu fatal que me condena a sufrir, a sufrir sin esperar. Silencio, corazón, me llame el pecho, con su vez el corazón que me llame el pecho. O mi ven es por la sufrir, a sufrir sin esperar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!